Y como les decía, ya está con nosotros, vamos a ir a la provincia de Santa Fe y tenemos en línea a Emiliano Lingo, socio gerente de GEA Desarrollos, que además participa en la Comisión de Logística e Industria de COSIR, que son los organizadores del Encuentro Regional Inmobiliario de Logística e Industria. Buenas tardes, Emiliano. ¿Cómo estás? Bienvenido hoy a Conexión Parques. Hola, Lía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenos saludos para toda la audiencia y el equipo de trabajo. Bien, aquí estamos. Bueno. Un poco convulsionados. Convulsionados con muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en el evento. Ahí va. Claro, el evento que es el 17 de mayo. Contanos un poco en qué va a consistir. Bien. A ver, primero que nada, comentar el COSIR, por lo que nos lo dice, digamos, las siglas es el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, la región sur de la provincia, ¿no? Es el Colegio que nuclea a los proveedores de acá de esta región, pero que en particular, en este caso, está organizando este evento desde un departamento, vos lo mencionaste, que se constituyó recientemente, hace muy poquito tiempo, específico, que está orientado a la capacitación y, bueno, y el intercambio también de información y el manejo de todo lo que son inmobiles industriales y logísticos. O sea, acá hay una cuestión bastante novedosa, que es que un colegio inmobiliario haya constituido un departamento. Sí, es el primero, ¿no? El primer colegio que son pioneros. Sí, lo conversábamos con otros colegios y cámaras del resto del país y es la primera experiencia y ha sido todo muy vertiginoso, muy rápido cómo se desarrolló, porque nos encontramos con que había una necesidad de nuclear a los colegas que están trabajando en este rubro, que no acá, en esta región, si bien hay mucha actividad económica, digamos, relacionada con los inmobiles industriales y logísticos, pero no hay una buena trayectoria o no hay una expertise como por ahí sí sucede en Buenos Aires, en Capital. Y bueno, esto de juntarnos, de reunirnos, de capacitarnos, de compartir experiencias, nos hizo dar cuenta que estamos bien y que seamos fuertes y que tenemos mucho por desarrollar. Te decía, entonces, este va a ser el primer encuentro del sector inmobiliario y logístico industrial. En este caso está orientado a la región, quisimos empezar con algo más local y lo que estamos haciendo es promover precisamente todo el área metropolitana, la región sur de Santa Fe, la área metropolitana de lo que es el Gran Rosario. Y bueno, es uno de los polos logísticos e industriales más importantes del país y bueno, en escala estaremos segundo o tercero después de Buenos Aires, ¿no? Y esto, además, están haciendo sinergia con Ciali, que es el Consejo de Inmobiliarios que, digamos, tiene fuerte presencia en lo que es el Gran Buenos Aires, AMBA, pero que tiene, digamos, también sinergia en todo el país. Así que están de la mano presentando el evento, ¿verdad? Exactamente, no solo que eso apoya en este evento, sino que realmente nos dieron fuerza y herramientas y pulso para lanzar esto porque, digamos, realmente les pareció una muy buena idea. Seguramente ellos han intentado algunas cosas parecidas y nosotros, por suerte, pudimos lograrlo, pero sí, tal cual. Viene esto con el apoyo, nos ayudaron a realizar, hay un vínculo muy importante con el Ciali y, de hecho, nos estamos vinculando mucho más, de manera mucho más cercana en este momento. Emiliano, esto es el 17 de mayo, ¿es un solo día en dónde? Es el 17 de mayo en la ciudad de Rosario, en el Hotel Tavoy, que es un hotel bastante reconocido acá en la zona, con algunas particularidades. Es una agenda, va a ser una agenda bastante ajustada para un único día, con disertaciones, con algunas charlas, con algunas exposiciones. Y, bueno, lo que pretendemos es mostrar todo lo que es la oferta de inmuebles industriales y logísticos acá en la región, pero a su vez también mostrar una cara, una visión, una cara distinta de lo que es la ciudad de Rosario, que es lo que se percibe en los medios de Buenos Aires, que últimamente ha sido de mucho impacto, de alto impacto. No niega una realidad, pero la otra parte es que realmente están haciendo cosas importantes y hay, como te decía al principio, hay un mercado muy activo en este momento. Vos decís que los temas de inseguridad no están frenando la inversión en inmuebles industriales, parques, etcétera. O sea, no lo está frenando. A ver, hay, por supuesto, que incide, que afecta, que impacta, que direcciona, en cierta manera también, lógicamente, hay muchas empresas, o sea, parte de la movilidad que se está dando en el mercado tiene que ver precisamente con la cuestión de la inseguridad. Empresas que están en zonas más, de mayor complejidad, buscan precisamente seguridad dentro de lo que son áreas de parques industriales, o sea, no es que no afecte, no impacta. Lo que vemos es que esto que está sucediendo a nivel seguridad ciudadana, o sea, no dejemos de lado un poco esta cuestión de mayor impacto que realmente nos está afectando a todos y de manera muy profunda lo que sucede con alguna cuestión de excesiva violencia, ¿no?, que se está dando por cuestiones que todos ya saben. Pero bueno, la inseguridad es algo que sucede en el área de Buenos Aires, en el AMBA, está habiendo muchos problemas también en Córdoba, y Rosario y Santa Fe no son la excepción, pero tampoco es que hay niveles que uno pueda considerar que desbordan esa situación, o sea, sí, 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 las cuestiones de alto impacto, los hechos de violencia, de extrema violencia que se están presentando, uno no lo puede negar y de hecho están afectando incluso al turismo, o sea, Rosario estaba cada vez siendo una ciudad más receptiva con el tema de turismo, mucha gente que venía del resto del país, de Buenos Aires, etcétera, pero se está produciendo en estos días a lo mejor por una cuestión de una particularidad, o sea, tampoco es algo general de todo el mercado inmobiliario, es algo que está sucediendo en este rubro, y la verdad que es un desafío en este contexto económico, macroeconómico, lanzarnos a esta iniciativa, pero bueno, estamos mostrando otra realidad, o sea, con dos realidades distintas, pero esta es la otra. Emiliano, y ya para cerrar, quiero aprovecharte, ¿qué diferencias o qué sinergias ves vos entre un mercado como a nivel de desarrollos inmobiliarios, el mercado de Rosario y el Gran Rosario con el mercado del AMBA? ¿Crees que hay sinergias o compiten? ¿Qué estás viendo en tendencia, así, digamos, rápido, no? Primero que nada, lo primero es interés, mucho interés. Yo no creo que compitan, son mercados distintos, lo que veíamos antes era que desde el AMBA de Buenos Aires no había demasiado, no se mostraba demasiado interés por este mercado, hoy por hoy eso ha cambiado, creo que hay una especie de, no sé si es la palabra saturación, pero ya el mercado ha encontrado, en el AMBA ha encontrado ya un punto, no hay demasiado ya por hacer, en cambio, esto, Rosario, en la región, es muy, muy, o sea, muy creciente, o sea, es un mercado que recién arranca, donde no hay, hay muy poca oferta y exceso de demanda, y eso lo está impulsando, y ahora en este momento precisamente como que han explotado los nuevos desarrollos, los nuevos parques industriales, o sea, es algo que están haciendo recién en relación a lo que puede considerarse un mercado ya más adulto de Buenos Aires. Bien. Emiliano, muchísimas gracias, por supuesto Conexión Parques va a estar en ese evento el 17 de mayo, además es Media Partner, y por supuesto tiene, toda la audiencia le digo que tienen en conexión parques.com.ar, en eventos está toda la información, pero además pueden seguir las redes sociales de este encuentro que se, por ejemplo, Instagram es encuentro.elisfe, ahí está toda la información para que yo creo que ya se pueden inscribir, ya están las inscripciones para todos los que quieran asistir y bueno, conocer, debatir, pero además conocer cuál es la oferta en Rosario. Emiliano, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo allá seguramente. Por supuesto, muchísimas gracias a vos, nos reitero, a la audiencia y al equipo, bueno, nos vemos por acá, nuevamente. Muchísimas gracias. Era la palabra de Emiliano Lingo, socio gerente de GEA Desarrollo, pero además desarrollador y participante de la Comisión de Logística e Industria de COSIR y también de Ciali, entre otras entidades. Gracias. Gracias.